Yo vivo para ti, para ti, para ti Pensando solo en ti, solo en ti, solo en ti Rebuscándote no ves Me he dejado de querer Yo me arriesgo para ti, para ti, para ti Nada puede ser sin ti, yo sin ti, yo sin ti Eres mi razón de ser Fantasía de miel Quiero me, te lo ruego Eres tú, la raíz de mi fuego Para mí, no hay otro deseo Quiero besar tu piel de tercio pelón Yo sé, mi pasión te desborda Pero tú, mirar me provoca Estalla esto, que yo desconozco Eres tú, mi círculo vicioso Me retiro para ti, para ti, para ti Dedicándome a existir, mi existir, mi existir Yo te cedo mi poder Hazme una con tu ser Me regreso para ti, para ti, para ti No me puedo ver sin ti, yo sin ti, yo sin ti Veo tus ojos de tener Los latidos de mi bien Quiero me, te lo ruego 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 Eres tú, la raíz de mi fuego Pero para ti, no hay otro deseo Que besar tu piel de tercio pelón Yo sé, mi pasión te desborda Pero tú, mirar me provoca Estalla esto, que yo desconozco Eres tú, mi círculo vicioso Me retiro para ti, para ti, para ti Para ti, para ti Dedicándome a existir, mi existir, mi existir Yo te cedo mi poder Hazme una con tu ser Yo te cedo mi poder Yo te cedo mi poder